¿Qué quieren? ¿Un buen ajíaco, un buen sancocho, una buena changua o un buen cocido? Este restaurante está espectacular. Para mí es la bandeja paisa como buena paisa. Para mí un plato de fríjoles bien hecho, sobre todo con la receta de la abuela. Porque cada uno tiene un gustico. Hay gente que le gustan los fríjoles con un toque dulce de zanahoria, plátano. Cada uno escoge, pero siempre tiene que ver con la herencia familiar. Y ya saben ustedes que ando con mi familia y musas descubriendo a qué sabe Colombia. Eso me ha traído hasta la ciudad de Bogotá, a un lugar que yo adoro. Se llama La Herencia. Y de verdad, que sirven platos colombianos, pero de raca mandaca. ¿Pero qué es esto? No lo puedo... Hasta un cocido boyacense tienes aquí. Esto es un recorrido gastronómico que puedes hacer aquí en La Herencia. Pero tienes hasta changua, por Dios. La changua también es un desayuno muy rico bogotano, ¿cierto? Sus dos huevitos, quesito, almohabana, que es deliciosa. Uno de los platos que más le digo yo normalmente a los colombianos, que si esto se lo mostráramos al mundo, esto sería una locura. Un plato exótico, tenemos que decir, porque muchas personas... Miren esto, el cubio, estoy hablando del cocido boyacense, que la postre también es un sancocho. Miren, es el cubio, las habas, por aquí están las ibias. Miren eso, parece que estuviéramos hablando en otro idioma, ¿verdad? Las carnes se echan primero, sus tubérculos. De última, los consentidos, que son los cubios. Miren que mi familia y musas les mandó estos regalitos. Gracias de verdad a todos por defender la cultura gastronómica de Colombia y por preparar estos platos que, ustedes ya saben, yo siempre llevo en el alma, en la barriga y en el corazón.